¡Esto es Juan con el paisaje de Uruguay! ¡La flota! ¡Llegaste, sentí en mi boca, te quiero, como un dulce con caramelo, necesitaba un amor sincero. ¡Llegaste, sentí en mi boca, te quiero, como un dulce! Diría que tú volverías sin amizarte, pero nunca es tarde para enamorarse. ¡La flota! Llegaste, sentí en mi boca, te quiero, como un dulce con caramelo, necesitaba un amor sincero. Llegaste, oí de tu boca, te quiero, para enamorarse hay tiempo, necesitaba un amor sincero. ¡Cuánto más! ¡Qué rico! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Huea, huea! Tanto tiempo estaba caminando y sigo recordando Lágrimas cayeron de mis ojos, las sequé más de una vez Tengo algunas marcas que quedaron en mi rostro en esos años Y también recuerdos tan bonitos en mi mente Diría que tú volverías y sin avisarme Pero nunca es tarde para enamorarse Llegaste, sentía en mi boca, te quiero Con un dulce, con caramelo Necesitaba un amor sincero Llegaste, oíte en tu boca, te quiero Para enamorarse hay tiempo Necesitaba un amor sincero Buenas noches, buenas noches, paisandú Quiero las palmitas, arriba, arriba, ya, 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 ya Buenas noches a todos, eso es, arriba A mí me gusta que me traje como cama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesía Al oído por la noche cuando hacemos groser Me gusta un caballero que se interesa Que sea un buen amigo pero mucho buen amante Que importa en unos años Y díselo, a mí me gustan mayores A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abran la cuerda Y díselo, a mí me gustan mayores A mí me gustan mayores Pero me quepa la boca Lo que se quisiera Y que me vuelva loca Loja No escucho las palmitas, arriba A mí me gusta que me traje como cama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesía Al oído por la noche cuando hacemos groser Y díselo, me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo pero mucho buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abran la cuerda Y te mandan flores A mí me gustan más cremines Quiero ver que para la boca No se quiera verme y que me vuelva loca Loja 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 Como Loja Loja Loja